Si querés comprar monedas en una página confiable y económica, con atención las 24 horas, IGXE.com Cupón 6% de descuento, código SEBA ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, Seba Fernández nuevamente compartiendo el partido más importante de esta carrera En temporada online, enfrentábamos a un independiente, el equipo de mi corazón El Marsella de Cebunches necesitaba 3 puntos para salir campeón de primera Empezábamos contra un rival que realmente jugaba muy bien al pase y ahí nos da el primer aviso Al minuto, el rival toque y toque nos avisaba y nos decía que el partido iba a ser difícil Pero al minuto 4 comenzó el Marsella, Imbula para IE, IE para Imbula, Imbula para Jinak Y Jinak para la red Al minuto 5, Jinak apuntó al primer palo a la espalda del central y la mandó a guardar Comenzaba el partido, el rival volvía a atacar al minuto 8 Un desajuste entre mis centrales, se chocan, reaccionan a los Racing Y Pisano pone en igualdad el partido a los 9 minutos Una más, Payet para el Marsella Payet para Romao Romao para el 4 que la rompe Nuevamente Romao para IE, IE para Jinak Y Jinak el mejor amigo de la red Jinak pone el partido nuevamente 2 a 1 Y se va frente a la hinchada del rojo a festejar este parcial triunfo Que nos estaba dando el título El título de primera división Pero el rival seguía atacando Y una nueva contra IE para Jinak Jinak para Romao Jinak pica Romao se abre a espaldas del mediocampista Lo deja mano a mano Y el mejor amigo de la red Jinak con terrible pique No falló frente al Rusito Rodríguez Y ponía el partido 3 a 1 Que lindo este resultado Estábamos saliendo campeón de primera Ya a los 39 minutos No se nos podía escapar Nuevamente Jinak deja mano a mano a IE Y sentencia el partido 4 a 1 parcial No se nos podía escapar Nos recibíamos de pecho frío Si se nos escapaba este triunfo parcial Ahí estaba el Marsella Sintiéndose campeón de primera Festejando al minuto 40 Los amigos ahí del rojo rivales Se la veían complicada Y la hinchada del Marsella No paraba de festejar Se estaba terminando el primer tiempo El rival desaprovechó una situación que tuvo Sacamos con Mandala Y se terminó el primer partido Y a las duchas Donde se venía una charla técnica Chomuchas No se nos puede escapar esta situación Ya en el segundo tiempo Refrescábamos la energía del equipo Ingresaba Patsubi Ingresaba el argentino campo Y iba a entrar Swabin Para la banda derecha Y el Marsella que seguía a base de Tiki Taka Terrible jugada de IE Que lo deja mano a mano a Romau Pero offside Minuto 65 Faltaba cada vez menos Para sentirnos campeones de primera Y miren el rival Como deja mano a mano a Rianio Que no perdona entrando al área Patea fuerte cruzado Y el rival se ponía 4 a 2 Minuto 87 Un poco de Tiki Un poco de Taka No frenábamos Canchereamos ahí en el corner Da IE para Paget Paget para Ocampos Que rompe el arco Y entra El goleador de los segundos tiempos Batsubi Que manda a guardar el partido 5 a 2 al minuto 88 Romau lo alza al cielo El equipo era campeón Estábamos siendo campeones de primera El sueño ya estaba concretado No se nos podía escapar Última jugada del partido Donde el rival sale a cortar con el Ruso Rodríguez Pone pausa Y abandona el partido Querido hincha del rojo Me cagaste el festejo Me cagaste la entrada de la copa Pero lo que no me cagaste fue el título de liga Marsella campeón de primera Seba campeón de primera Amigos Esto fue todo Los invito a darle like Suscribirse al canal Que me ayuda mucho a seguir creciendo Ahora si pueden ver estos tutoriales de FIFA 15 Amigos muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!